Yo soy Clancy Rosa, vamos a cumplir ya dos años en Revista La Brújula de estar haciendo periodismo feminista. Fíjate que es interesante, yo en realidad estoy clara que yo llegué al feminismo desde la lucha estudiantil, universitaria, específicamente de la UES. Yo fui estudiante organizada en la Universidad de El Salvador por la educación, por el derecho a la educación superior y por el derecho a la universidad pública, que me sigue pareciendo una demanda urgente en este país, solo tenemos una universidad. Yo llegué a partir de la lucha que había dentro de la U por esa educación, pero también me empecé a vincular ya con el tema feminista cuando nosotras empezamos a ver que hay toda esta violencia machista también se traspasada en las mismas organizaciones estudiantiles. Entonces ahí es donde me voy acercando un poco a los colectivos feministas y luego pues ya nosotras formamos un colectivo en la universidad, pasamos a formar parte también de otra colectiva que se llamaba Histericas al Aire y desde ahí digamos me voy vinculando con colectivas feministas. Pero directamente empecé mi activismo de defender el derecho a la educación superior. Fíjate que yo tengo alrededor de 5 años, de 5 a 6 años ejerciendo el periodismo y ya hace 2 años, bueno yo soy activista feminista también, entonces hablábamos con otras compañeras de la necesidad de tener este espacio. Es más el periodismo feminista, o sea es como esa respuesta a la necesidad al ver que muchos medios tradicionales no representan y no dan la cobertura o el abordaje correcto digamos cuando se trata de los temas de las mujeres. Entonces más bien por ahí y esto totalmente vinculado a un movimiento feminista y específicamente a unas colectivas feministas y asociaciones feministas que ya tenían años también de estar demandando este espacio. Habemos 4 periodistas y tenemos una compañera en el tema administrativo y bueno en realidad aquí todo el equipo trabaja básicamente lo que tiene que ver con la agenda de la revista. No hay como esa diferenciación porque al final todas aportamos a la agenda y aportamos al medio. Acá lo que van a tener es esa otra mirada, una mirada feminista de ver los temas y no solo, o sea cuando hablamos de feminismo tenemos que ver lo amplio que es, ¿no? Desde el feminismo podemos hablar de temas económicos, podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar, bueno de comunicaciones, como vemos verdad, de salud, de todos los temas podemos hablar y lo vamos a hacer desde una mirada feminista. Gracias. 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 Gracias.